¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se come jalagulá? Se lo tendríamos que preguntar a Fabi. Me parece que tiene que ver con el ciclo de la vida, Galgala-Jaim, pero vamos a preguntarle a Fabi. Sabes que técnicamente no es solamente redonda, lo ideal es que sea espiralada. Porque cada Rayoyana, cada comienzo de año, nos recuerda que hay un nuevo ciclo que empieza. Pero ese ciclo no puede encontrarte en el mismo lugar que el año pasado. Tenés que haber crecido, aprendido, tenés que estar un poquito más alta, entonces lo ideal es que sea espiralada. Agarramos acá un kilo de harina que vamos a tener separado, lo tiramos en la mesada y hacemos un hueco en el medio. Ponemos una taza de azúcar, media taza de aceite. ¿Aceite cualquiera? Aceite girasol, mejor. Y vamos a ir incorporando hasta unir bien la masa. Yani, te voy a hacer la pregunta menos marquetinera que puede existir. ¿La masa es la misma que la de la jalá normal, pero con otra forma? Es la misma, salvo que coman jalá salada, es la misma. La que vamos a hacer es jalá dulce. Exactamente. La que más me gusta. El día siguiente tostadita con un poquito de miel arriba. Es la que va. Es la que va. Por otro lado, tenemos acá 8 gramos de levadura seca. Si van a usar fresca, son 25 gramos. Siempre es de fresca, es dividido tres para saber cuánto va de seca. ¿Cuál recomendás? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Incorporamos la levadura en el centro con el agua. Ahí está. Vamos a usar dos huevos. Ahí, yo le rompo el otro. ¿Hice bien? Perfecto. Vamos, voy a romper los huevos. Ya lo podemos contratar para la samea. Ahí está, unimos toda la preparación. Bueno, y ahora es amasar. Amasar, vamos poniendo agua a medida que vamos viendo que ya se va uniendo bien todo. Dale. Escuchame, qué nivel, eh. Son 150 centímetros cúbicos de agua, pero vayan viendo, depende de la harina que van a usar. Yanni, ¿qué no puede faltar de comida en una cena de rollo llenado? Y el de filte fish no puede faltar. ¿Lo cocinas vos? No, lo cocina mi mamá o mi hermana, lo sumo. El pastrón que hace mi mamá. Un poco más de agua, por favor. ¿Cómo no? Bueno, esto es amasar hasta que esté todo bien incorporado. Y se lleva a descansar dos horas para que duplique su tamaño. ¿Cuánto tiempo podés estar amasando hasta que quede? Es encontrar la masa. No tiene que ser una masa pegajosa, no es una masa muy elástica, pero es amasar, amasar y hasta que quede todo bien unida. Bueno, Yanni, la dejamos deudar dos horas y queda así. Exactamente. Una vez que duplicó el volumen, vamos a agarrar, vamos a sacarle el aire. Bien, en español vamos a sacarle el aire. Que no quede en burbujita. Ah, perfecto. Listo. Tenemos la masa, vamos a tirar sobre la mesada de un kilo de harina. Pueden hacer una grande o nada, si quieren hacer individuales, como ustedes quieran. Nada, a mí me gusta la grande. Listo. Vamos a dividirla en ocho bollos. ¿Por qué es tradición la jalar, romperla y tirarla? Preguntémosle a Fabi. Vamos a preguntarle a Fabi. Eso lo sé también. Vos sabés que cuando salimos de Egipto, la maná caía del cielo. Como recuerdo a ese momento, a ese episodio, para que siempre lo tengamos presente, tiramos la jalar para que cada uno la reciba como cayendo del cielo. Pero que este año les caiga mucha jala del cielo. Mira qué interesante esto, lo que nos enseña Fabi. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Vas amasando? Bueno, tipo un chorizo. Exactamente. ¿Puedo hacer en el aire? Sí. O muy trucho. ¿Sabés que la última vez que hice esto fue en el jardín con plastilina? Quedan, vamos, eh. Mirad, de acá a Masterchef. Sí. Bueno, ahí o más? No, ahí está bien. Se nos da una competencia. Dale, ya. No sé por hacer una, eh. Ah, empezaste antes. Ah, que vos sos profesional. No, 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 no. No, no, no. Esta es una competencia. Y si gana, se gana. Esta es un poco más tarde. Tiene que ser todas las más medidas. Ahí voy a hacer para que tenga que trabajar más. Ah, ya ni lo platicas. Estoy ganando. No, no, no. ¿Qué? Estoy ganando. Sí, estoy ganando. Perfecto. Muy bien. Voy a perder. Yo hago ganar. Ah, me robaste. Última vez. ¿Cuándo te gané? ¡No! No, no, no. Tienes tiempo que gané. Tienes tiempo. Es más, esta se quedó partida. Así que cuidado que tenés que... Tenemos acá los ocho. Vamos a hablar de esto porque hubo trampa. Bueno, ¿ahora qué hacemos, Janine? Unimos de a dos. ¿Las pego con ganas? No, con ganas no. Sin ganas. Las unimos nada más. Ahí va. Y esta es la mejor jalábula que vas a hacer, la forma. Es la verdadera jalábula. Ay, mirá, yo nunca la hice así. Ponemos... Hacemos un tatetí. Exactamente, de a dos. Perfecto. Agarramos una y la pasamos por abajo. No, muy bueno. Y agarramos la otra y la pasamos por abajo. Vamos a juntar un poco más este. Ahí está. Pasamos una por encima de la otra, una por encima de la otra. Esta la vamos a juntar. Una por encima de la otra. No, es muy bueno esto. Y ahora juntamos todo y metemos por abajo. A mí no tenía ni idea que se decía así. Pensé que era una bola y chau. Hacemos bien la formita. La pintamos con huevo. El huevo nada más es para que se dore un poquito. Tenga color más lindo. Exactamente. Sésamo, amapola, nada, lo que ustedes prefieran. Dejamos una hora más de leudado y lo llevamos a un horno. 200 por 20 minutos se van fijando igual. Y esperamos a que salga del horno. Bien, limpiate con mi camisa que tenés harina en la cara. No, ¿en serio? Sí, tenés en los dos cachetes harina. Chicos, avísenme. Entonces, terminamos con hacerla. La pintamos. La pintamos así. La dejamos leudar. La dejamos leudar una hora más. La llevamos al horno. 20 minutos. Horno fuerte. ¿Horno al máximo? 200, 250. Mi bobe te diría, se te va a quemar por afuera y te va a quedar cruda por adentro. Sí. Tu bobe está más segura, 180. No, 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 no. Confiamos en vos, yo confío más en vos que mi bobe. Por ciento. Listo. Yanni, esta receta es un golazo. Es un golazo. Bueno, entonces vamos a jugar al fútbol. Tenemos que meter un gol. Ya hicimos la primera competencia y ahora vamos a ver si metemos un gol. Esto se edita. Si no meto gol, se edita, ¿eh? Soy espectacular. Bien. Si metés un gol, dale. Hoy te convertís en héroe. En heroína. Bien, perfecto. Estuve más cerca que un igual. Yanni, como jugadora de fútbol, es muy buena cocinera. Bueno. Bueno, pasaron los 20 minutos. El primer jugo te lo gané. Los chorizos te lo gané. Sí. Empezaste antes. No importa, pero vos sos profesional del tema. Listo. Correspondía que yo tenga una ventaja. El del fútbol, dos quesos. Sí. O sea, te gané, pero vamos a hacer un piedra, papel o tijera y definitivamente. Pero ahora vas a probar mi jala y gané. Dale. Dale. Está bien, te viste muy bien. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Gané. Bien. Bueno, vamos a buscarla al horno. Uy, ya ni la pinta que tiene. No tiene un olor tremendo. Terminada. Espectacular. Espectacular. Bueno, te invito a que la apartas y la pruebes. Está doradita por fuera. No, y está re bien por dentro. Fíjate. Bueno, a ver. Permiso, eh. Todo tuyo. Está tremenda. Bueno, gané la competencia entonces. Muy buena la jala. Yani, ya está, me ganaste. O sea, te gané yo con los trizos. En el fútbol perdimos los dos. El Pedro, el M lo ganaste vos. Con esto ganaste. Está tremenda. Bueno, Yana Tova. Hacé la jala. Etiquetanos en Instagram. Etiquetanos en las redes. Mostrános cómo quedó tu jalaula. Y nos encontramos en los servicios de Arroyo Yana y de Yom Kippur. Yana Tova. Yana Tova. Un gusto. ¿Dónde quedo comiendo esto? Un gusto.